hola a todos bienvenidos una vez más al canal aquí a poquito de todo donde todos conocemos crecemos y compartimos en este vídeo es mi deseo poder compartirles cómo me estoy preparando para alcanzar mi meta y como dice este vídeo agregale una hora de preparación para alcanzar tu meta y es que aproximadamente nos yo me estoy tomando como una hora para hacer esta breve preparación no no así como que todo lo que voy a hacer el fin durante la semana pero voy a avanzar un poco con esas cosas que me van a ayudar a alcanzar mi meta y es en mis comidas por ejemplo ahorita tengo aquí seis huevos que voy a poner a cocinar ya tengo aquí agua caliente entonces los voy a poner y esto me va a ayudar a que estén en el refrigerador y cuando yo tenga hambre entonces no tengo que estar buscando que voy a comer sino y agarrar las opciones equivocadas sino que ya va a haber algo preparado que me va a quitar el hambre y que me va a ayudar a pensar bien y no sólo que me va a quitar el hambre sino que a la misma vez también me va a nutrir tengo agua aquí caliente y voy a agregar dos tazas de quinoa a esta a esta quinoa no le voy a agregar nada de sabor nada de sal porque esta quinoa es la que voy a usar durante la semana o los próximos días para mis licuados para mis ensaladas entonces no necesito que tenga sabor esto es lo voy a dejar aquí hervido tengo agua caliente allá para poner a cocer mi camote lo voy a cocer al vapor tú puedes usar algo así si yo tengo esta olla que tiene hoyitos aquí y la pongo encima la tapo y ya está se empieza a cocinar tengo dos camotes aquí ya los he puesto en ya los he cortado hacia lo largo y esto es lo que voy a estar ya sea desayunando o en la tarde almorzando qué sé yo entonces cuando me de hambre y sabes yo me ocupo durante el día así como todos ustedes que salimos a trabajar y hacemos cosas entonces quiero comer algo que me nutra y que sea fácil y que con el tiempo yo lo pueda preparar esto lo voy a usar así y tengo aquí la tapadera entonces voy a tapar ya mi agua está un tanto caliente ok en esta olla tengo agua caliente y voy a poner dos eso es un litro entonces voy a poner dos cucharadas esta es una medida dos cucharadas de esta hierba que se llama prodigiosa este es el té amargo que voy a estar tomando mañana todo este litro me lo voy a tomar mañana en cuatro en cuatro tiempos cuatro tazas durante el día entonces le voy a poner una dos cucharadas a este litro de agua ok bien yo creo que vale la pena que nos estemos preparando así de con anticipación para que logremos nuestra meta y no después nos sintamos un tanto culpables yo sé que si llegamos a comernos como el otro día me comí una hamburguesa o un postre que se yo no va a ser como nuestra rutina no va a ser como de todos los días sino que hemos decidido comer eso pero que no sea nuestro hábito si nosotros nos preparamos con anticipación vamos a poder alimentarnos mejor escoger mejor no dejarnos llevar por nuestros impulsos de hambre y entonces vamos a poder alcanzar nuestra meta en un mejor tiempo de una forma más saludable ok bueno yo aquí tengo a fresas y ya las he picado así las voy a poner en un topper y por aquí tengo mis arándanos estaban escurriendo tengo arándanos azules en inglés blueberries y entonces esto los voy a poner en unos toppers y los voy a poner en el refrigerador bueno yo estoy tomándome como una una hora aproximadamente en toda esta preparación en lo que eso se termina de cocinar yo voy a continuar mi día porque si son las nueve de la noche yo he llevado ya media hora haciendo esta preparación me falta una media hora en lo que esto se termina de cocinar y entonces sigo preparando mis cosas para mañana para facilitar mi día de mañana y bueno este ya les terminaré de decir cómo voy a a guardar todo en el refrigerador para el día de mañana y para los próximos días así es de que vamos a esperar a que esto se termine de cocer va bueno ya se ha terminado de cocinar todo lo que estaba en la estufa ya tengo mi té aquí lo he pasado este frasco para que vaya enfriándose toda la noche aquí tengo mis seis huevos cocidos ya pelados entonces ya esto ahora que se enfríe nada más lo voy a tapar lo meto al refrigerador aquí tengo las rebanadas de mí de mis dos camotes aquí tengo mi quinoa ya cocida sin sabor solo quinoa hervida y esto me va a ayudar para mis ensaladas y para mis licuados aquí tengo ya mis blueberries a mis arándanos azules ya lavados entonces ya va a ser mucho más fácil nada más agarrarlos para mis licuados aquí tengo fresa la partida lavada y bueno no es todo lo que yo voy a comer estos días yo soy muy tragona pero si me va a ayudar a tener esta preparación me va a ayudar a no estar hambrienta y comer cosas que me van a quitar el hambre y no me van a nutrir sino que me van a hacer como carbohidratos sabes cuando uno tiene mucha hambre lo primero que piensa es en carbohidratos como pan una pasta o algo empaquetado yo no puedo comer algo empaquetado pero hay veces que mi opción es un pan que puedo comer entonces no quiero eso entonces aquí está mi té ya está listo me va a ayudar esto para sabes darle un buen empujón a mi meta y aquí como les decía en el otro vídeo tengo la preparación de mi té para mañana mi cúrcuma mi cayenne mi vinagre mi limón y acá tengo mi cantidad de agua que me tengo que tomar antes de las seis de la mañana entonces así es como me estoy preparando para que alcance mi meta y vale la pena tomarse una hora yo prácticamente me tomé una hora en hacer todo esto y me va a ayudar bastante en los próximos días así es de que bueno yo deseo que esto sea una buena opción para ti para que te motives también a prepararte a invertir una hora anticipadamente para que en los próximos días se aligere la carga y nos quitemos de las excusas y así podamos alcanzar nuestra meta bueno si te gustó este vídeo dale un like si no te gustó le puedes dar un dedito abajo puedes dejar tus comentarios y también si tú crees que esto es algo beneficioso para que alguien más vaya teniendo ideas de cómo cambiar su estilo de vida y alcanzar sus metas pues comparte el vídeo y te lo agradecería yo mucho y también las otras personas a las que esto les puede ayudar si es tu primera vez por acá bueno pues te invito a que pases por el canal y veas el contenido y si en algo crees que es de valor para ti pues entonces te invitamos a que te suscribas a esta bonita familia de poquito de todo donde todos conocemos crecemos y compartimos y bueno me despido de ustedes aquí Mari Castillo hasta la próxima bye